Todo personaje tiene un comienzo bueno o malo, un origen, una historia que siempre nos deja con la duda. Y en este caso, la tritagonista llamada tigresa de la gran franquicia cinematográfica Kung Fu Panda no es la excepción. Pues nos ha dejado un mal sabor de boca en estas tres películas y durante la serie sobre su pasado. ¿Qué motivos y qué razones causaron su abandono en el orfanato? ¿Cuál será esta gran teoría? Empecemos con el corto Secret of Scrum, la escena en donde Pong está indeciso de qué será su vida y a qué se dedicará. Es aquí donde su papá, el señor Pinn, le regala cinco palabras claves. Con serje, comediante, bailarín y doctor, que corresponden a los cuatro furiosos, Gruya, Mono, Viura y Mantis. Pero, ¿cuál fue la última palabra clave que el señor Pinn le menciona? Quiero que presten atención en esta parte. En serje, comediante, bailarín, médico, perfecto, ¿qué más? Sí, emperador. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escrito esta última palabra en el rollo? ¿Para quién iba correspondida o destinada? Vemos que Tigresa es la única de los cinco furiosos en cambiar su traje. Una túnica de color amarillo con pétalos rojos y una flor de loto blanco en su lado izquierdo. En la antigüedad, en la cultura china, el amarillo era el color más noble y privilegiado. Solo emperadores, emperatrices, príncipes y princesas tenían el derecho a utilizarlo. ¿A qué conlleva todo esto? En esta imagen, en uno de los capítulos de la serie, Tigresa tiene un flashback, en donde podemos ver a dos tigres con dos túnicas amarillas bajo la lluvia, dejándolas tras las puertas del orfanato. Esto solo nos hace pensar que los padres de Tigresa son o fueron emperadores que en algún momento y laxo de su pasado tuvieron problemas con su reinado. Y para no arriesgar la vida de su hija y heredera del trono, decidieron dejar a la princesa en un orfanato para protegerla. En China, los tigres eran considerados como animales fuertes, de gran espíritu, que representaba el valor, la valentía y un gran poder e inagotable energía. El símbolo del yin y el yang corresponden a dos fuerzas diferentes, dos estados de la realidad que contienen un lado positivo y otro negativo. Este símbolo es representado por un dragón y un tigre. En la cultura china, estas dos fuerzas imponentes son el equilibrio del universo. Ambas son un complemento necesario que están destinadas a estar unidas. El yin corresponde a la pasividad, la noche, lo femenino, el frío, el tigre. El yang corresponde al día, lo masculino, el calor, el dragón. El complemento y conciencia de los dos estados es mostrado por el símbolo del tallito. Cada uno de los dos contienen la fuente del otro. No es de extrañarnos por qué la película contiene toda esta cultura china, pero a pesar de todo esto que acabaron de escuchar y de ver, todo apunta a que Tigresa es una princesa, y que es una fuerza necesaria y un complemento para Poe, su mejor amigo, el guerrero dragón y ahora maestro. Muy bien, si les gustó la teoría y el video, mis amigos, no olviden darle like. Si eres nuevo, suscríbete. Bienvenido a mi canal. Y dejen sus comentarios. Nos veremos después con otro video. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!